Oración a San Miguel Arcángel para la prosperidad de mi dinero y negocio. Poderoso tú eres mi señor San Miguel Arcángel, rey de los ejércitos celestiales y protector de las puertas del cielo. A ti te oramos el día de hoy en agradecimiento por todas las cosas en las que me has ayudado. En tu palabra, en tu mano y en los milagros que has hecho, yo confío. Porque es contigo la persona con la que me siento protegida y me siento en confianza. El día de hoy necesito pedirte un gran favor y te pido que lo cumplas ya que te lo pido de corazón, con la fe necesaria para que tu palabra se cumpla. Y es que te necesito para que la protección de las finanzas de mi negocio, para que la prosperidad en él nunca disminuya. Y ninguna persona que quiera en algún momento hacerme el mal a mí o a mi negocio, pueda cumplir con su objetivo. Es por eso que el día de hoy también te pido de la protección de mis bienes, porque sé que con tu espada podrás combatir los malos pensamientos y los pecados de mente de deseo que las personas tienen hacia mí o a la que hoy tengo y poseo. Y que con tanto esfuerzo y sudor de mi frente me he ganado, mi negocio es importante para mí, ya que significa el esfuerzo que yo he hecho en esta vida. Y tiene de alguna forma para mí un inmensurable valor. Y además también significa para mí, la fuente de ingresos más confiable que tengo yo, para mantener a mi familia y cada día dejarles el pan en la mesa que ellos necesitan. Señor te pido que mis ingresos sean siempre fruto de mi esfuerzo, y que no permitas que nada malo le suceda a mi negocio. También te pido que me ayudes a lograr todos los objetivos que con este negocio me proponga. Que mi éxito sea para mí, muestra de que tú siempre has de estar a mi lado, y de acompañarme en cada momento de mi vida. San Miguel Arcángel, también te pido que no me dejes de lado, que me tengas junto a ti como a una pieza invaluable, pues eso es lo que tú eres para mí, y te agradezco inmensamente, pues todo lo que he logrado ha sido gracias a ti. Señor, a Dios también le pido que con su ayuda y la tuya puedas salir adelante, a pesar de todos los problemas que puedan llegar a tener en mi negocio. Permite que todas las necesidades de mi cliente sean cubiertas sin mayor esfuerzo por mí. También te pido que bendigas a todos los trabajadores de mi negocio, que es gracias a ellos que día a día poseo esta maravillosa clientela. Te pido que los protejas en todo momento a la hora de llegar a mi negocio, y una vez se vayan que los acompañes hasta sus hogares. También te pido que bendigas a todos los clientes que vengan a mi negocio, pues son ellos la razón por las que día a día trabajo con esfuerzo. Amén.